Y así recibimos a Mónica Canedo, esta pequeña boliviana, así le decimos nosotros, porque ella también se presentaba de esa forma. Querida Mónica, de verdad, te recibimos con ese aplauso porque la participación que tuviste en la voz hit ha sido realmente impresionante. ¡Felicidades! Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte acá en Levántate Bolivia, Mónica. Gracias, yo soy muy feliz. Estás contenta. Bueno, tuviste una participación realmente importante en este programa de Telemundo, donde tu participación ha sido resaltada siempre. Eso fue muy bonito, la experiencia me encantó porque podía, en la voz hit yo podía mostrar a todo el mundo mi talento y eso es lo que me encantó. A ver, Mónica, cuéntanos un poquito, por favor, ¿cuándo empiezas a cantar tú? Yo comencé a cantar cuando tenía cinco años porque mi abuelita me llevaba a la misa y ahí cantábamos y ella ha dicho un día, trate de cantar y entonces yo traté. Y yo traté y después mi abuelita le ha dicho, wow, yo puedo, ella puede cantar, entonces de ahí yo comencé a gustar la música y ahí yo ya estaba comenzando mi sueño para que sea un gran artista de grande. Ahora, cuando uno es pequeñita sueña con muchas cosas y me dices que tú lo primero que pensaste en que quieres ser una gran artista. Yo desde chiquita yo escuchaba música, me gustaba bailar, tenía una guitarrita de chiquita que yo tocaba y cantaba y de ahí mis papás ellos han visto que me gusta la música y entonces ahí yo comencé y ahí y después ahí yo quisiera estar en la tele y ahí comenzó mi carrera de ser un gran artista. A ver, ahora Mónica, tú participaste en este concurso, pero cuéntanos si participaste en otras, no sé, otros concursos de canto, en televisión, cuéntanos un poquito de la carrera que tienes ya. Pues en la voz kids fue mi primera vez estar en la televisión, nunca estaba en otra competencia, esta fue mi primera vez y yo estaba nerviosa un poquito cuando recién estaba haciendo las tradiciones a ciega, pero después como pasé la voz kids, yo estaba muy feliz y yo no tenía nervios de entrar al escenario. Ahora, todos los miembros del jurado resaltaban mucho tu talento, esa voz que tú tenías. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando Pedro Fernández hablaba de ti y te decía que quiere tenerte en el equipo y aquí y allá? Cuando Pedro Fernández estaba hablando de mí, yo me sentí muy feliz porque él confía en mi voz muchísimo y yo lo escogí porque él sabe que yo tengo un talento grande y él me va a ayudar mucho. Entonces, por eso yo estaba muy feliz porque él estaba hablando harto de mí y me encantó. Bueno, seguramente. ¿Y qué más te dijo él además de las cosas que dijo frente a la tele? Pues Pedro Fernández, él me ayudó así por, me ha dicho que si es una canción triste, hay que estar triste para mostrar esa emoción a las personas, para agarrarle juntos. Y si es una canción feliz, hay que estar feliz para agarrar la atención de la tele o de las personas en todo el mundo. Y eso es lo que me está ayudando muchísimo en estar en un escenario para agarrar la atención. Ahora, mi querida Mónica, tus papis son bolivianos. Tú naciste en los Estados Unidos, viniste a Bolivia también en alguna de las entrevistas que te hicieron. Tú dijiste que viniste a Bolivia a conocer un poco más de tu país, de tus raíces, de tu cultura. Pues yo, yo aquí en Estados Unidos no sabía tanto el español, entonces mis papás, ellos han dicho que me iban a mandar a Bolivia por un año, para que aprenda más mi cultura boliviana y para que aprenda, para que yo aprenda a hablar el español. Y eso me ayudó muchísimo porque ahora yo puedo hablar español y inglés y eso me va a ayudar en el futuro mucho. Ahora, ¿dónde viviste? ¿En Santa Cruz? ¿En La Paz? ¿Dónde? Cochabamba. ¡Ah, en Cochabamba! ¿Y comiste cosas ricas en Cochabamba? Sí, me encantó las comidas, eso es lo que me gusta de Bolivia porque sus comidas son muy ricas, porque a mí me gusta el charque y ají de fideo, esos son los más ricos que yo pienso que es rico. Querida Mónica, y hablando de la música boliviana, ¿qué música te gusta más? ¿Escuchaste una morenada, un caporal, una diablada? A ver, cuéntanos un poco de la música boliviana que te gusta. Pues, en Urcupina, como los bailarines bailan con música, la música de ahí me gusta porque yo comienzo a bailar con el ritmo y a mí me gustan más los carcas porque ellos tocan charango, me gusta el sonido de los instrumentos, los que ellos tocan. ¿Y tocas algún instrumento? Yo toco ukulele, pues es una guitarra pequeñita, es como, es de Hawái, y yo toco piano, y a mí me gusta el piano porque eso te ayuda, es como, es el cuello de la guitarra y yo quiero aprender la guitarra también. ¡Qué belleza! Mira, yo no toco ni el timbre, mi querida Mónica, tienes una niña muy talentosa. Gracias. Mónica, a ver, voy a pedir a mi amiga sonidista, que tampoco tiene tanto talento como tú, te diré. Mentira, mentira, mi querida Mónica. Pero quiero que escuches un caporal. Y quiero ver cómo baila Mónica, ¿qué te parece? ¿Bailemos juntas? ¿Sí? Ok. Ya, que saque la silla a la mamá. A ver. A ver, caporado. ¡Eso! A ver, una morenada. A ver, una morenada. A ver, a ver, espera, espera, a mí queremos. Ahí está. Bueno, definitivamente tienes la música en la sangre, se nota mi querida Mónica. Sabemos que fuiste descalificada el fin de semana, pero para nosotros hiciste una gran presentación. Y sabes, a mí me gustó mucho, mi querida Mónica, que cuando hablabas de Bolivia, cuando te decían de dónde eras, tú te sentías orgullosa de ser boliviana, de tener padres bolivianos. Así es, estoy muy feliz porque yo estoy representando a Bolivia, porque ahí está casi toda mi familia y ahí me encanta Bolivia, porque la cultura es muy preciosa. O sea, yo nunca he visto una cultura tan linda como Bolivia. Esa es nuestra patria, querida Mónica. Y gente como tú, gente como tus papás, nos hacen quedar muy bien, porque a pesar de la distancia y de tener otras costumbres en otros países, ellos hacen prevalecer la sangre boliviana. Tu mami está ahí, la estaba escuchando, al lado. Mónica, ahí está, ¿dónde está? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Mónica, qué gusto. Felicidades por la hija talentosa que tienes. Muchas gracias y muchas gracias por tenerla en su programa. Estamos muy contentos. Nosotros hemos hecho un seguimiento especial al concurso, a la participación de Mónica, a sus entrevistas. Y te agradezco mucho la preferencia por haber elegido a Cadena y Levántate Bolivia para dar la primera entrevista luego de que ella terminó este concurso. Felicidades y gracias por el trabajo que están haciendo. Y sabemos que esta es la primera vez de muchas que vamos a conocer informaciones sobre Mónica y la carrera que está comenzando, ¿verdad? Así es. La Voz Kids fue una linda experiencia. Vio a conocer su talento. Pensamos que ella podía dar más, pero el programa elige las canciones para los niños. No es algo que ellos pueden elegir. Entonces, creo que si ella hubiera elegido otros temas musicales, tal vez hubiera podido demostrar más su talento. Pero le fue muy bien y sobre todo el cariño de toda nuestra gente en Bolivia, en el mundo. Todo el apoyo fue increíble. Nunca esperamos esta respuesta ni tampoco que se dé a conocer de esta manera. Gracias, Mónica, por este contacto. Gracias a esa pequeña niña talentosa. Y que viva Bolivia, Mónica. ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Felicidades! ¡Que Dios las bendiga! ¡Gracias! Gracias, Mónica. Un beso para ella. Esta es nuestra gente. Sintámonos orgullosos de ser bolivianos, así como lo hace la gente que está lejos. A veces cuando uno está en esta tierra no valora lo que tiene. Esta es Mónica y así nos hizo quedar en un programa muy importante de talento para niños. Sintámonos orgullosos de ser bolivianos, así como lo hace la gente que está en un programa muy importante de talento para niños. Sintámonos orgullosos de ser bolivianos, así como lo hace la gente que está en un programa muy importante de talento para niños. Gracias. Gracias. Gracias.